No te deseo a ti, a ti, a ti, que no vas a escuchar Vamos a quédate aquí, a ti, a ti No te deseo a una sola, pero la vida en la vida a veces no llega No te deseo a una sola, no te deseo a una sola No te deseo a una sola, no te deseo a una sola, no te deseo a una sola